Les hemos convocado, como saben, para valorar los datos del desempleo del pasado mes de septiembre, que hemos conocido esta mañana. Me acompaña el viceconsejero de Empleo y Diálogo Social, David Martín, el director de Industria, también, y el delegado territorial. Gracias por acompañarme. Bueno, estos datos que de hoy los podemos calificar de históricos, aunque, por supuesto, sin ningún tipo de complacencia, primero porque seguimos teniendo 138.000 desempleados en nuestra comunidad que están buscando empleo, que todavía no han encontrado empleo, y también porque hay una serie de indicadores de elementos que pueden poner en riesgo esta recuperación económica. En todo caso, durante el pasado mes de septiembre, Castilla y León ha presentado los mejores datos de evolución del paro registrado de toda la serie histórica en lo que a un mes de septiembre se refiere. Ya ha registrado el segundo mayor descenso del desempleo de cualquier mes desde que se contabilizan los datos del paro. El desempleo ha descendido en nuestra comunidad casi un 7%, un 6,91 en concreto, con 10.281 parados menos que en agosto. Esto supone que la comunidad no solo ha recuperado los datos de desempleo, sino que los ha mejorado con casi 5.000 personas parados menos que en febrero de 2020. Es decir, superamos, recuperamos el desempleo de prepandemia. Desde que en marzo, tras haber pasado lo peor de la pandemia, se ha iniciado un descenso sostenido del paro. El desempleo se ha reducido en nuestra comunidad en un 20,61%, 36.000 parados menos. Lo que supone que desde entonces, desde comienzos de marzo, hay una media de 171 personas en Castilla y León que abandonan las listas del paro. El paro ha descendido, además, en todos los sectores y en todas las provincias de la comunidad. Aunque con especial incidencia, como pueden suponer en el sector servicios, pues gracias a esta situación que ya muy próxima a la normalidad, gracias a la vacunación. Igualmente, se han registrado descensos significativos entre el colectivo sin empleo anterior, en construcción, en industria y también en agricultura. Como saben, estamos en plena época de vendimia y en las campañas agrícolas. El empleo ha tenido, además, un buen comportamiento en todas las provincias de la comunidad, como les he dicho, y todas ellas han mejorado los datos de empleo que teníamos antes de la pandemia. En el caso de Ávila, como me acompaña el viceconsejero Iesa Bulense, yo creo que los va a dar él. Estamos hablando, pues, de datos muy positivos y sin precedentes en el conjunto de la comunidad. Datos que ponen de manifiesto que Castilla y León están realizando una apuesta sin precedentes por la recuperación económica y por la creación de empleo. La favorable evolución del empleo está ligada, desde luego, a la vuelta a la normalidad, tras el éxito de la campaña de vacunación, pero requiere también de otros elementos en los que ha estado trabajando la Junta de Castilla y León. Hemos apostado desde el inicio de la pandemia por garantizar la supervivencia de las empresas, con ayudas económicas, como saben, y financieras. Seguimos implementando ayudas para los autónomos. Estamos apoyando con distintos incentivos a la contratación de trabajadores y al autoempleo. Y hemos puesto en marcha, además, distintas líneas destinadas a fomentar inversiones que permitan a nuestras pequeñas empresas y autónomos que puedan hacer frente a los procesos de modernización y digitalización. Hemos convocado, además, la práctica totalidad de las líneas del Plan de Empleo de Castilla y León 2021, con un refuerzo, como saben, de los planes locales de empleo como uno de los planes de formación. Así que, con todo, a pesar de estos buenos datos, como les decía al inicio, hay que ser prudentes porque hay cuestiones como la subida de los costes energéticos, la falta de materias primas, la incertidumbre sobre las grandes reformas, la inseguridad jurídica y las escasas garantías de un reparto justo de los fondos europeos que pueden hacer que todo esto se frene. En todo caso, hoy estamos satisfechos por estos datos de Castilla y León. Gracias por ver el video.